No vine a discutir con un funcionario de Capitanich, vine a discutir con el Presidente de la Cámara de Capitanich. La verdad que más de lo mismo. Pero la verdad que también no entiendo quién va a ser legislador y que fue funcionario público hasta hace poco, no sepa que en la Cámara de Diputados del Chaco el kirchnerismo tiene mayoría absoluta y quórum propio. Es decir, que para votar los paquetes de leyes que pretenden, como hicieron con los 20.000 pesos para los presos, como hicieron ahora para pasar un paquete de terrenos al municipio de Resistencia, había muchos, inclusive cuando votaron el monotributo provincial que no era otra cosa más que un impuesto encubierto, algunos legisladores se tenían que tapar la nariz para entrar con los proyectos que le pasaban de la Marcelo de Otea Alvear 145. Esa dirección es de la Casa de Gobierno. Me parece extraño que teniendo quórum propio no hayan querido entrar a avalar leyes que vayan en contra de los chaqueños. Nosotros venimos a traer propuestas. ¿Y por qué buscamos equilibrio parlamentario? Porque para terminar con las contrataciones sospechosas y los sobreprecios, presentamos un proyecto que es el Régimen Abierto de Contratación Pública Electrónica. ¿Y sabe por qué no se trata? Porque la mayoría no quiere. ¿Sabe por qué no quieren controlar a Sechep y Zamep? Porque la mayoría no quiere. ¿Saben por qué no quieren controlar a la caja negra del gobierno? ¿Se acuerdan? A Erochaco. ¿Se acuerdan de varios fideicomisos? Fiduciaria del Norte. Nadie quiere abrir esa caja negra. Nosotros queremos auditar. Los kirchneristas en esta provincia no quieren tratar las leyes para transparentar el Estado.